Soy Alfredo Reyes, arquitecto, presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y soy secretario permanente del Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Auxiliales. En Colombia básicamente estamos conformados la estructura del ecosistema de la arquitectura en el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura que regula el ejercicio profesional que tiene dos columnas vertebrales, una el fomento de la arquitectura en el país y la otra el control y lo que es procesos disciplinarios, es decir, es el organismo del Estado que regula y vigila el ejercicio de la profesión. También tiene la función de otorgar las matrículas profesionales a los nuevos arquitectos del país por una sola vez en la vida, es decir, solo se obtiene una sola matrícula y no es necesario refrendarla, salvo que haya una sanción, haya pérdida de la matrícula y luego que se podría superar esa sanción, volvería el ciudadano, el arquitecto a solicitar andanada. Los extranjeros pueden perfectamente solicitar licencias en Colombia a través de matrículas que tienen provisionalidad de un año pero que la ley no limita que se renueven cada año sin ningún problema. Por su parte, la Sociedad Colombiana de Arquitectos es la que asocia, la que agremia a los arquitectos del país y goza de la condición de cuerpo consultivo del Estado, es decir, asesora al Estado en todo lo que tiene que ver con arquitectura y urbanismo. Colombia creo que se encuentra en este momento en una dinámica muy interesante que difunde la arquitectura a través de dos grandes eventos que se hacen cada año consecutivamente, es decir, la Bienal Colombiana de Arquitectura, que es la más antigua de América y el Congreso Colombiano de Arquitectura. La Bienal promueve, difunde la arquitectura del país, es el único testimonio que queda porque las grandes revistas fueron desapareciendo con la crisis, así que nosotros producimos un libro que reúne las mejores obras de cada los últimos cinco años que es la vigencia que tiene nuestra Bienal. Creo que de alguna manera la Bienal también refleja la evolución de la arquitectura en el país, es decir, ejemplos como Medellín se ven reflejados en la Bienal porque son, primero, la mayor participación de proyectos en nuestra Bienal y segundo, obtienen permanentemente premios tanto en arquitectura como en concursos de arquitectura que somos la entidad que los organiza. Medellín es un ejemplo de urbanismo social, primero fue ejemplo de urbanismo sostenible, ha evolucionado con un desarrollo descomunal, creo que vale la pena conocer ese ejemplo y hoy es líder como una de las ciudades del mundo más innovadoras y lo vienen sosteniendo desde un tiempo hacia acá, esa categoría. Por su parte, hay ciudades como Barranquilla en el Caribe colombiano que llevan 12 años de continuo desarrollo con una dinámica urbanística extraordinaria. y proyectos de malecones sobre el río más importante de Colombia, que se ha tenido Magdalena, muestran la dinámica de una arquitectura que cada día demuestra mayor vitalidad, mayor vibración. Bogotá sigue siendo, por supuesto, la capital que más inversión tiene, sin embargo, ojalá salga de cierta parálisis que ha venido sufriendo producto de dificultades en el plan de ordenamiento territorial que detiene de alguna manera la evolución de las inversiones. Hay otras ciudades que están emergiendo, Bucalamanga, el eje cafetero, son sectores del país que demuestran una dinámica urbanística muy interesante y una arquitectura, por supuesto, que refleja la potencialidad de lo local. En fin, eso somos en este momento Colombia. Creo que se posiciona como una arquitectura, como una factura muy interesante y que quisiéramos que se conociera mucho más a fondo en países como Brasil o en términos generales, América. Una de las iniciativas que quizás vale más la pena destacar es la iniciativa que se viene desarrollando justo en el año 2022 que es el diseño de dos productos interesantísimos. Uno, proponerle al gobierno la política pública de la arquitectura en Colombia y eso va de la mano de proponer y lo estamos preparando el proyecto de ley de la arquitectura en Colombia. Es un proyecto ambicioso que busca fortalecer la declaratoria de bien cultural de la arquitectura colombiana, pero también busca que haya mayor empoderamiento de los arquitectos, un mayor refuerzo al ejercicio profesional y hemos suscrito convenios para el apoyo a esa iniciativa del Colegio de Arquitectos de Madrid del COAN y el Colegio Superior de Colegios de Arquitectura de España. El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, la ACFA, que es en este caso quien asocia a las facultades de arquitectura del país y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, han unido todo el esfuerzo para darle trámite a este proyecto y tratar de llevarlo a feliz puerto.